Más que nada El espesor de capa de hielo Como es el estado de los glaciares Si ha afectado las últimas Mención del cambio de temperatura El contenido de gases en el aire Son gases que afectan a la capa de los sols Son gases que multiplican el efecto invernadero Se va a hacer campaña también de recolección de toma de muestra de agua Para determinar la cantidad de plásticos Hay mucha basura ahí, no? Hay mucha basura, hay mucha basura No solo en la que se genera en la Antártida en si Por la operación pesquera que hay intensiva Sino también porque las corrientes depositan mucho residuo Mucho microplástico en las aguas mexicanas Y que van a hacer más? Se va a hacer una campaña de dos partes La primer parte va a abarcar casi todo enero Y la segunda parte la mayor parte Muy bien ¿Cuántos científicos? Muchos científicos marcan? Si, de tripulación en este barco llega a 20 personas El resto de la capacidad lo ocupa Personal científico, periodista, gente de comunicación Viene de todos lados no? De todos lados La mayoría que son de alguna nacionalidad o? No, es siempre un popurrí Y hay gente que paga para viajar? No, no Tiene que tener una profesión Exactamente, y un propósito Si, porque si no... Una hipótesis que demostrar, un proyecto científico que cuadre con lo que nosotros queremos comunicar Está bien ¿Cuántos salen en las tripulaciones? En este momento hay 20 tripulantes Y 17 entre personal científico, periodista, gente... Casi en todos Casi en todos Casi en todos 37 en total ¿Tu nombre? Hernán Pérez Orsi Gracias, Bubu Simona Simona Third mate? Second mate? Third Third mate Ok Decime cuando voy Dale, dale Dale que tengo que editar Jajaja 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 Se come de todo Porque hay muchas nacionalidades, muchas culturas diferentes, entonces... Para cumplir con la reglamentación del MLC 2006 vos tenés que proveer un servicio acorde al background cultural que trae la carta La base del menú es vegetariana, siempre, ¿no? Entonces, siempre tenés una gran opción del trato vegetariano Seguro que hay carne, hoy hay carne Jajaja Jajaja Si hay algún argentino, calculale que siempre va a haber carne O pasta O pasta Sí, sí, es más escaso el tema de la pasta, pero... Cada uno expresa, ¿no? A su voluntad, mirá, yo tengo tal... Tal... Tal dieta, tal... O tal restricción, también, porque tenés gente que se guía, entonces... Ah... Y bueno, así que ya lo vas a ver en el... Como te decías de los isleños del Pacífico... La gente de la isla del Pacífico tiene una dieta en base a pescado, entonces... Se alimentan más que nada pescado y... Cualquier pescado Entonces... Hay que también contemplarlo... Ahí está de ellos cuando uno evalúa lo que va a pedir para... Para lo que viene... Qué tipo de tripulación... Acá seguramente van a ser vives... Eh... Se hizo en la... Sí, seguramente sí, para Antártica también... Vives frescos... Vives para... Que duren para toda la campaña Antártica... ¿Sin tocar puerto cuánto tiempo va a costar, más o menos? Va, depende de la campaña, obviamente... Con este barco... Lo máximo que yo he estado haciendo tocar puertos... Fue un mes y medio... Más o menos un mes y medio de autonomía... Un mes y medio... Sí... Océano Índico... En campaña de pesca estamos... Persiguiendo a los atuneros... Mayormente europeos que pescan ahí... Sí... Sí... Se aprovechan de la... De la falta de recursos que tienen los estados... Mayormente isleños... Hay jets... Mandivas... Sí... Para hacer control de zona... Entonces... Se meten a pescar en fondos... Contame un poquito... Ahora estuvieron en... Las doscientas villas... Ahora estuvimos en una zona que se llama Aujero Azul... Que queda fuera de las doscientas... Y es una zona que... Por el tipo de profundidad... Permite hacer arrastre de fondo... Entonces... Muchas flotas... Mayormente España y China... También... Corea... Tienen un... Una industria montada... En cuanto a la explotación de los recursos... Que hay en ese lugar... La sobreexplotación... Más que nada... Sí... No respetan temporada... No respetan... Talla mínima... Ni nada... Por el tipo... A raza... A raza... E inclusive... Son los estados responsables... De propiciar esta industria... Porque se sostiene en base a subsidios... Sí... Vos pensá que un barco chino... Solamente por estar... Por estar... No... Por tirar la red del agua... Ni nada... Recibe un millón... De dólares... Al año de subsidios... A ver... Inclusive... Ponen un buque tanquero... Que le provee combustible... Ah... Se reciben víveres... Cuando hacen el transbordo... Con los buques frigoríficos... Lima... Dos golfe... Así que es un... Tema muy complicado... Y... En el cual los estados... También se encuentran... Ah... Bastante... Peve... España también... España... Esperanza... O sea... Que los tipos... Que las personas que es temporada más... Un día... Dos golfe... Están colando... Y haciendo el viernes... Con el cinco... Con el viernes... Sí... En el fondo... Hacen dos golfe... Y... Además de Greenpeace... En una... Otra... Fundación... Un... que están trabajando en la problemática, no todas tienen los medios que tenemos nosotros, de poder meter un barco ahí para que se sienten ese estudo de lo que está pasando, pero sí lo hacen con otros métodos, a través de la concientización, a través de la discusión, el lobby político también, porque es muy importante que Argentina realmente tome conciencia del problema que tiene afuera, que no es un problema de exporto, es un problema nuestro, porque los recursos migran, el pescado migra, y si te hacen bolsa de lo que está afuera, lo de adentro también se va a hacer, la presentación que hizo Argentina en Naciones Unidas, con respecto a los derechos de explotación de los recursos que están adheridos a la plataforma continental y que se extienden hasta las 350 millas, Argentina hoy en día no los está ejerciendo, está regulando así lo que es la captura de vieira, por ejemplo, pero es un recurso que está afectado directamente por la pesca de arrastre de fondo, la Argentina no está tomando medidas, la Argentina tendría que plantearse, yo tengo derechos de explotar lo que está adherido al fondo y lo que se mueve por el fondo, y la pesca de arrastre de fondo, lo que está haciendo es perjudicarme el potencial recurso que yo tengo. ¿Esto por ignorancia o...? Es decisión política, más que nada es decisión política. Pero saben del problema. El cuerpo diplomático que trabajó durante tantos años en hacer esta presentación, que se obtuvo un voto favorable de Naciones Unidas y se le otorgó a Argentina los derechos de explotación de la plataforma continental, más allá de las 200 y hasta las 350 millas. El cuerpo diplomático conoce la problemática, sabe lo que Argentina está poniendo en juego ahí, pero es una decisión política de ir a por esos países que están subvencionando la pesca, que están propiciando que se desmedre el recurso potencial que tiene la Argentina ahí, y nada, no hay que ir a Argentina a plantarse, yo tengo derecho a la plantación de la plataforma continental y tengo... La fecha de venta es una decisión política. Bueno, cortamos un cachito. ¿En qué año te recibiste en la escuela de Náutica? Yo me recibí en el año 95. ¿Tenés algún compañerito al crear el práctico? Sí, unos cuantos, unos cuantos. Le mandamos un abrazo a todos. Ahí a... El gran laburo que hacen. ¿El de Elizanti, no? El Elizanti, sí, sí. ¿El de Elizanti, sí, sí. El de Elizanti, sí, amigo de toda la vida. Ah, sí. A ver, pasó al práctico del puerto. A práctico del puerto de Buenos Aires. Ya se va a poner el pescado. No, no, me inicié ahí, empecé a trabajar en ELMA. Y me quedé, entregué casi todo. Lamentablemente, tengo ese... ¿Tuviste en el programa de crítico, Carlitos Boto? Sí, nos relevábamos. Ah. Nos llevábamos en el día de hoy. Ah, claro. Los primeros años. ¿Con cuál no estuviste? ¿El Catamarca 2? ¿O estuviste con él? No, el Catamarca ya estaba fuera de él. Ah, eso no había de ir a 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 ir. Cuando yo me recibí, quedaban cerca. Los dos contadineros nuevos, de la mina de soledad, el Avedor y el Sarmiento, y el Perito Moreno y Guilherme. Esos eran los únicos seis barcos, que fueron los que continuaron casi aquí. ¿Aquí era? En 98, 99 años. ¿Y de ahí pasaste? Y de ahí estuve trabajando un poco en la pesca, estuve trabajando acá en el Río de la Plata y en el Paraná con la traga. Ah, lo vi. También estuve en Boscares, en Uruguay, en Uruguay, hicimos un poquito también de Cochea, y el Acceso Sur. Ah, de Michoel. Pará que te paso el mate así, porque no puedo hacer las dos cosas. Estamos hidratados. Sí, no puedo hacer... Escuchame, y después, ¿cómo se te dio por venir de acá? Yo siempre tuve la intención de navegar acá. Cuando estábamos en la escuela, cuando ahí era un par de convoceros para acá que nuestro, nos hizo trabajar acá. Y bueno, nos contaba el laburo que se hace, lo importante que es. Había, perdón que interrumpa, ¿no? Sí. ¿De los chicos había alguien más? ¿De la escuela? No. ¿O vos te mandaste solo? Freddy, Freddy y Tony. Ah, Freddy, ahí está con Freddy. Claro. Freddy entró en 2001. Contale que Freddy es jefe de máquinas. Jefe de máquinas, jefe de máquinas de este barco, fue technical manager de la organización durante muchos años. ¿También es de Mara Plata? También es de Mara Plata, vecino de la zona norte. Ah, vos sos de Mara Plata, ¿verdad? Ah, bien. Y ahora tenemos a Daniel Rizzotti, que está en este momento en el África San Luis, que es el rompehielos. Ah. Y posteriormente embarcará aquí, en Australia, para hacer la Campa de Intraficante. A ver, ¿es medio el especialista de la Antártida o...? Sí, sí, sí. Especialista en la Antención del Mielo, tiene millones de años. Sí, sí, sí. No vamos a decir cuántos para que nos dejemos de viejo, pero no. Tanto en el Ártico como en la Antártida, es una de las personas más experimentadas. Ah, bien. Muy bien. Bueno. Excelente. Excelente.